¿Cómo crees en una persona? Muy bonita puede ser la promesa, pero si no crees en esa persona, entonces la promesa deja de tener sentido. Es decir, lo principal en este caso es creerle a la persona, porque si confías, si crees en la persona, sus promesas también cobran sentido. Y eso también sucede respecto a Dios. Creemos a Dios, como consecuencia creeremos en sus promesas. Un ejemplo de ello es Simeón, que se nos narra en el Evangelio de este día, Lucas 2, 22-35. Era un anciano que cuenta el texto que aguardaba el consuelo del Señor. Ya era anciano, pero su confianza no estaba puesta en las promesas del Señor. Su confianza estaba en el Señor. Y por lo tanto, a pesar de su edad, a pesar de que Dios aparentemente se había tardado, Él nunca perdió la fe. Él nunca perdió la esperanza. Ahí está la clave. ¿Tú te aferras a las promesas de Dios o te aferras a Dios? Porque si te aferras a las promesas, cuando no las recibes, te puedes decepcionar. O cuando se tardan en llegar a esas promesas, te puedes desesperar. Pero cuando te aferras a Dios, no importa si tarda. No importa que no lleguen. Si estás aferrado a Dios, sabes que Él cumplirá su palabra. Y que sobre todo, lo que te envíe, será para el bien tuyo. Eso nos enseña Simeón, a aferrarnos a Dios. Y lo segundo que aprendemos de Simeón es que a veces Dios tarda, pero también aprendemos que siempre responde. Aunque tarde en intervenir en nuestra vida, Dios siempre llegará. En realidad no es que Dios tarde. Él siempre llega a tiempo. Llega a tiempo cuando nosotros estamos preparados para recibir esos dones, esas promesas que, en efecto, Él nos ha hecho. Por eso este día quedémonos con estas dos reflexiones. Segundo, aferrarnos no tanto a las promesas de Dios, sino y sobre todo a Dios. Porque al aferrarnos a Él, como consecuencia, creeré en Su palabra, creeré en Sus promesas. Segundo, no desesperarme. El Señor, aunque muchas veces tarda, aunque a veces parece ausente, aunque a veces parece el silencio, ahí está. Él siempre llega en el momento y en el tiempo oportuno. Por eso, mientras tanto, mientras tanto le esperamos, pedirle al Señor que purifique nuestras virtudes, que purifique mi paciencia, que purifique mi fe, que purifique mi esperanza. Sé, Señor, que Tú siempre llegarás. Sé, Señor, que Tú no me abandonarás. Aunque aparentemente llegas tarde, siempre llegas a tiempo. En el momento en el que estoy preparado para recibir eso que me has prometido. No te olvides que el Señor no te olvida. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Soy el Padre Santo. Soy el Padre Santo.